Querido hater lo primero que te digo Es que perderás el tiempo si tu te metes conmigo Yo no te odio pero no eres mi amigo Así que lo mejor será que sigas recto tu camino Criticas todo, mucha basura tiras Y la que está en tu casa lleva semanas podrida Eso equivale a no tener una vida Y desperdiciar el tiempo tan valioso en tonterías Existe el bien y también existe el mal Siempre hay un equilibrio a nivel universal Por eso existe la creencia del yin yang En la cual yo creo más que en el big bang No creo en la evolución pero al verte veo a un simio Y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido Aunque un mono creo que razonaría Y al no conseguir lo que busca este se iría La envidia te corrobe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata No te prestaré atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corrobe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata Eres un cero a la izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mano Querido hater, ¿qué es lo que se siente? Cuando tus argumentos los ignora tanta gente Claro, si es que a lo que dices puede llamarse el argumento Yo le llamaría excremento Diarrea mental, vomito cerebral Hablar por hablar y nunca reflexionar Te prestaría atención si criticaras en buen plan Pero el odio y la envidia muy dentro de ti están El olor de tu frustración logro percibir El aroma del fracaso va saliendo de ti Y no es que yo me crea más que tú, nada de eso Pero no ando insultando solo porque no progreso Mi gente me dirá que no te den ni una pizca de importancia Porque ya conocen tu ignorancia Este tema no es para tu primitiva mente Es solo para que lo entienda el inteligente La envidia te corrobe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata No te prestaré atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corrobe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata Eres un cero a la izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mano Si solo eres un niño siento pena por tus padres Que no tienen el tiempo para poder controlarte Tal vez no tienes esa atención que necesitas Y por eso con cualquier persona vas y te desquitas Eres lo que se conoce como niño rata Pues andas por el internet hablando solo caca Cada comentario que te escribes criticando Es más ignorado que ese anuncio que en la tele están pasando Así que no te esfuerces Igual tu comentario es ignorado desde antes que lo pienses Si no tienes na' que hacer Pues porque mejor no lees para tu mente enriquecer Así de paso, mejoras tu ortografía Para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías Si eres un adolescente Que lastima que tengas tanta en tu mente La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata No te prestaré atención No, porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata Eres un cero a la izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mano La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata No te prestaré atención No, porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser niño rata Eres un cero a la izquierda Izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mano Yo los mando a la mano Van bien En su versión 2.0 ¡Gracias! Gracias por ver el video.